Muchas actividades, bueno, en octubre dijimos que lo vamos a festejar con todos, vamos a festejar los 101 años con todos, estamos incentivando a que se acerque gente nueva al club, nuestra idea es que durante el mes de octubre vamos a tener clases gratuitas, queremos reactivar la sede nueva, las canchas nuevas, entonces queremos que comiencen a tomar clases, chicos que se hizo un programa de tenis en las escuelas, están viniendo los chicos de las escuelas al club, y bueno, a esos chicos se los está invitando a que tomen clases gratis en el mes de octubre. Lunes, miércoles y viernes vamos a tener esa promoción, digamos, para todos los socios nuevos que quieran venir a jugar al tenis, que se acerquen al club, se les van a tomar pruebas evaluativas para ver en qué nivel están, se van a hacer grupos de 8 jugadores y bueno, y de esa forma también queremos reactivar la actividad en las canchas nuevas, que ya las tenemos disponibles. Y en dos semanas más, el torneo profesional de tenis de mujeres, un gran evento. Sí, un evento tremendo, tuvimos la suerte de que salió muy bien el que hicimos de varones a principios de años, el M25, entonces la idea ahora es que estos dos M15.000, W15.000 de mujeres, sean también un éxito. Se anotó en el último momento, confirmó la presencia, una chica italiana que es la número uno de juveniles en Italia, y que bueno, la vamos a tener jugando en el exterior del club, increíble, ¿no? Tenemos dos chicas que realmente están jugando muy bien, si bien son mucho más chicas, son M15, tienen creo que 15 años, 14, 15 años, Guadalupe y la hija de Rodrigo, pero bueno, están jugando muy bien y es una buena oportunidad que tienen para medirse con los profesionales. ¿Y la convocatoria, la expectativa va a ser como la fue la de varones, no? Claro, va a ser como la de varones, va a ser totalmente gratis. Trajimos dos torneos juntos para tener más convocatorios de mujeres. Se va a jugar la Copa Ciudad de Trelew y después se va a jugar la Copa Provincia Chubut. Los dos con pre-cuali y con cuadro principal, o sea que tenemos 32 chicas confirmadas para la pre-cuali, 32 para el cuadro principal y lo mismo en la Copa Provincia Chubut.